El Día Internacional de los Trabajadores, una decena de organizaciones, incluyendo grupos de activistas y uniones de trabajadores, se manifestaron en el Distrito Financiero de Puerto Rico para protestar las nuevas medidas de austeridad propuestas por la Junta de Control Fiscal. Las organizaciones marcharon desde diferentes puntos en San Juan. Una de las marchas, organizadas por el movimiento, Se Acabaron Las Promesas, comenzó en el Departamento del Trabajo. Mi nombre es Jocelyn Velázquez, perteneciente al colectivo, Se Acabaron Las Promesas. Nosotros exigimos la derogación de la ley promesa, exigimos la eliminación de la Junta de Control Fiscal, exigimos que se cree un proceso que sea democrático y participativo con una auditoría de la deuda, donde sepamos en dónde se votaron los chavos, cómo se votaron los chavos, y que de ahí comencemos a hablar de la forma de identificar qué deuda es legal, qué deuda es ilegal, y aquella deuda que es ilegal retirarla del panorama para entonces poder desarrollar un plan en el cual reconstruyamos el país, recuperamos nuestra economía, y ahora estamos tratando de hacer que la marcha avance. Tenemos el bloqueo de la policía que cortó la entrada del pueblo a la milla de oro, y nuestro reclamo es que tenemos el derecho de protestar en donde nosotros decíamos protestar. Una de las frustraciones de los activistas fue que la policía bloqueó el acceso y restringió la capacidad de llegar hasta el frente del edificio Seaborn. Es aquí donde las oficinas de la Junta de Control Fiscal están localizadas. Aquí Scott Barbés, uno de los organizadores del evento. Aquí se ha mantenido la gente bastante en calma, y la situación está bastante controlada, pero el planteamiento de cumplir con los objetivos está trazado, y no tienen derecho, y cualquier situación de violencia que surja es porque la policía de Puerto Rico está obstaculizando la marcha. Por favor, responda al llamado de negociación y permita que la marcha continúe su paso. Mi nombre es Mariana Nogales Molinelli. Los organizadores quieren comunicarse, pero la policía no está siendo efectiva en comunicación. Lo que ha ocurrido es que luego de haber dado una orden que parecía que decía que se iban a echar para atrás, pues se han mantenido ahí, y vemos que detrás están los oficiales de arrestos especiales. Eventualmente, hubo una conversación con un oficial identificado como el Teniente Santos. El oficial aseguró que la policía se retiraría si los activistas se mantenían en calma. Nuevamente, Scott Barbés. Aquí salieron unas personas y empeñaron su palabra en representación de estos caballeros que están aquí detrás de nosotros con los roteles. Pero entonces, ¿quién va a cumplir la palabra? Entonces, ¿qué se supone que haga la gente? Ah, no nos cumplieron la palabra y nos vamos cabizbajo. Esto es intimidación. Ellos no nos quieren en la milla de oro. Bueno, pues que nos dejen pasar y salir de la milla de oro. Y ya, nadie quiere estar en la milla de oro hoy. Nosotros no queremos estar peleando por nuestro futuro, pero no tenemos opción. Nosotros tenemos hijos e hijas. Nosotros tenemos madres y padres, abuelos y abuelas. ¿Qué opción nos han dado? No nos dan opción. Y aquí acabamos puertorriqueños y puertorriqueñas confrontados. ¡Cierren! ¡Cierren! La policía continuó en formación y mantuvo el acceso bloqueado. Entonces, una brigada de manifestantes cargando escudos de madera se acercó más a la línea de la policía. Fue ahí cuando empezó una confrontación donde la policía utilizó gas pimienta para dispersar a los manifestantes. ¡Vamos! ¡Vamos! Los manifestantes se dispersaron por toda la ciudad. Algunos de ellos, en particular los estudiantes, regresaron a Río Piedras, casa de la Universidad de Puerto Rico. En Río Piedras, algunos todavía sufrían los efectos del gas y hasta posiblemente golpes con balas de goma. Mi nombre es Raina Ramírez, soy estudiante de química del recinto universitario de Mayagüez. La experiencia que tuve ahí fue buena al principio, porque es impresionante y emotivo ver cómo un pueblo se une para luchar en contra de las injusticias que un gobierno opresor está haciendo contra todos nosotros. Después de eso, pasó el tiempito y cambió la situación. Nos acribió la policía, como que nos tapó de un lado, nos tapó del otro lado, no nos dejaban pasar, empezaron a tirarnos gases. Yo pude salir, yo soy asmática, pero con todo eso, en la corrida y con mi situación de asma, se me hizo bien difícil. Pero una compañera mía se tuvo que quedar atrás. Y esperándola, esperándola, tuvimos que seguir corriendo porque los guardias seguían persiguiendo a los estudiantes. No solamente los acorralaron, sino que seguían detrás de nosotros, ahí, insistiendo, haciéndole daño. Y es triste y también impactante.